Hola, soy Rocío, soy la creadora de Wonderfly, hace cuatro años que hago cocinitas y complementos de juguetes para niños libres de prejuicios y sin enchufes. Son sin enchufes porque acá lo que enciende es la imaginación y libres de prejuicios porque no existen los juguetes para nenas o nenes, solo existen los juguetes. Se hacen de madera, se hacen de MDF y también usamos aluminio para los accesorios. Al principio vendíamos en Buenos Aires y gracias al crecimiento en redes, en Instagram, Facebook y toda la tienda empezamos a vender en todo el país. Al abrir el showroom también se generó una necesidad de incorporar más gente, así que armamos un equipo de ventas y con eso pudimos empezar a profesionalizar un poco más el proyecto. Incorporé Contagran con la necesidad de poder profesionalizar un poco la entrada y salida y movimientos del proyecto y así mi equipo también puede usarlo y podemos tener bien en claro todos los movimientos. Recomiendo Contagran porque supera ampliamente todas las planillas de Excel, puedes comparar datos, ingresar todos los productos con los clientes, eso no tiene desperdicio y está buenísimo porque la verdad es que organizó todo el emprendimiento. Bien. 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 Para Road Austral. Safari. Ahoraito.